...que terminó con una huelga de inmediato. Por algunas cuestiones nosotros en esta época no participamos. Pero somos mismos coactivos del Estado, o nunca hemos estado fuera del Estado. Nosotros estamos exigiendo que se nos trata de todos igual. No vamos a recibir el bono en este momento, hasta que no intervenga el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado es el que vio este bono, pero es un bono que se viene dando desde hace años, muchísimos años atrás, no es un bono que él haya logrado hace dos años. Entonces, no estamos de acuerdo con esta forma de gastar. ¿El incremento fue lo que él logró, o ya era el estándar en años anteriores? Nosotros desconocemos qué cantidad daba en general. Anteriormente, lo que sí nosotros sabemos ahora es hacer cuentas. Si están dando cuatro millones y medio de pesos para el bono, y somos 804 afiliados, creo que nos toca más de cinco mil pesos. No es posible que a uno les dé 4 800, a otro les dé 3, y a otro les dé 2. Si hacemos una simple operación aritmética, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué se va a hacer con la diferencia? Porque el fin de ese dinero es el bono para los afiliados del Estado. No le dijeron una parte para los afiliados y la otra parte maneja el atorbitro, o a ver qué haces, o la va a devolver. Digo, si la va a devolver, bueno, que nos avisen, ¿no? Pero no, no estamos de acuerdo. No ha dado ningún argumento, alguna explicación. Él maneja, que es una decisión de asamblea, el repartir el bono de acuerdo a la participación sindical. La parte de nosotros, que es la Facultad de Ontología y otras unidades académicas, no participamos en su momento, tuvimos una separación, más no cambio de afiliación. Nosotros nos separamos del grupo que encabezaba en ese entonces Enrique Lara Guerra, que es quien deja al señor Monroy. Nos retiramos porque sentimos que no hubo un trato honesto en el manejo de una candidatura para rector. En esa época, sacan de la manga y desconocemos por qué. Defienden la candidatura a la rectoría de Víctor Navarro. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque nosotros manejábamos a un maestro 100% estagudo, que en esa época era Enrique Martínez, hasta el cuatro años. Entonces nosotros, como una medida de... una manifestación de descontento y de desacuerdo, nos retiramos en esa época de la facción de Enrique Lara. No nos salimos de estagudo. Nosotros hemos sido 100% estagudo. Y entonces, como en esa época no estábamos con ellos y no participamos en los eventos que ellos manejaban, es que ahora no nos dan ese trato igualitario. Más aún cuando hace poco nosotros tuvimos un acuerdo, ustedes revisan un poquito la prensa, ustedes manejan, Agustín Hernández Monroy dice que apoya a Enrique Martínez en este último proceso electoral. Desde entonces hicimos acuerdos de volver a trabajar, de unificar nuestro sindicato, de ir juntos en todo. Y es un acuerdo que finalmente no respetan. Entonces, no estamos peleando mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. El dinero es lo de menos. Estamos exigiendo un trato igualitario. Nada más. Argumenta que es una decisión de asamblea. La desconocemos. Nunca, no tenemos nosotros una minuta del dos mil ocho, nos dice. No la tenemos. No vemos las firmas de quienes formaban parte o participaron en esa asamblea. Entonces, estamos en total desacuerdo. Nada más son puros maestros de la facultad. No, no hay gente de PREPA 4, gente de contaduría, gente de PREPA 2. Tenemos entendido que ahorita en este momento están por allá también planteando su descontento. PREPA 6, PREPA 5, perdón. Desconozco si PREPA 6, aunque sé que no ha recibido PREPA 6 bonos tampoco porque no están de acuerdo. Aunque no estemos ahorita juntos, tengo entendido que los compañeros de PREPA 6 no lo han recibido. Sí, y entonces es un descontento, puedo decir, que generalizar. Estamos tratando, inclusive en este momento yo he tratado de comunicarme con, sabemos que el encargado de la Secretaría de Gobierno de atender los problemas de las universidades del licenciado Pablo Calderón González. Entiendo, entiendo, conseguimos el teléfono, lo estoy marcando, no me contesta, evidentemente no conoce mi número. Lo que no queremos es, los compañeros allá adentro, puedo estar seguro que la mayoría está decidida que salgamos y tomemos la calle. Pero somos gente adulta, somos la gente que representa la parte académica de la universidad y sentimos que no vamos en contra de la sociedad. Desgraciadamente en estos casos vamos a acabar haciendo alguna acción más radical. Seguramente en 10 minutos está con nosotros. Si tomamos la calle en 10, 15 minutos está con nosotros. Lo que no queremos es actuar en contra de la sociedad, que es quien finalmente mantiene a la universidad, ¿no? Lo queremos evitar al máximo. Vamos a ver qué hacemos. Pero si no se da una situación de este tipo, seguramente tomaremos la calle. Yo estuve presente hace aproximadamente un mes, cuando en una acción similar, les digo, de esas que afectan a la sociedad, estuvimos enfrente de la Junta de Conciliación. Y de igual manera, hasta que tomamos la calle, el licenciado Pablo Calderón González acudió. ¿Cuántos son los maestros que estarían afectados? Yo considero que más de la mitad. Seguramente. No puedo tener cifras precisas, pero estoy seguro que sí es más de la mitad. Soy el doctor Víctor Antonio Ricardes, soy delegado sindical por parte de la Facultad de Odontología. Servidor.